El equipo de gobierno ha conseguido su objetivo, el plan de ajuste ya es historia. A finales de septiembre el Ayuntamiento, gracias al remanente de tesorería, liquidó los cerca de 19 millones de euros que restaban de la deuda privada, posibilitando que el Ministerio de Economía levante un plan que en 2012 supuso una inyección económica de 12,2 millones para el pago de proveedores, pero que desde entonces ha limitado la gestión municipal. Una pregunta en una de las comunicaciones que hay entre el Ayuntamiento y el Ministerio ya se ha comunicado eso y para este próximo pleno llevamos la dación de cuenta un informe de intervención, bueno pues dando cuenta de esa finalización del plan de ajuste que esperemos que sea provechoso para el Ayuntamiento, procuraremos sacarle todo el partido posible. La liquidación del plan de ajuste posibilitará contrataciones de personal necesarias, desaparece la restricción del 10% en la tasa de reposición, aunque tal y como apunta el concejal de Hacienda continúa la limitación que establece la normativa estatal. A nivel estatal ya es más permisiva, pero aún así seguimos teniendo limitaciones en otras áreas como las que permite en este caso policía, bomberos y a nivel de control. Entonces a partir de ahí sí nos sigue limitando y procuraremos que este plan de ajuste, una vez derogado, poder hacer esa reposición que tanta falta nos hace. El alcalde junto al concejal de Hacienda concretará todos los efectos que tendrá la liquidación del plan de ajuste en una próxima convocatoria con los medios.